¡Suscríbete! ¡Monstruo! ¡Eso es lo que eres! ¡Mérida! ¡Jamás voy a ser como tú! ¡Monstruo basta! ¡Moriría antes de ser como tú! Yo tenía un príncipe azul ¿Ah, sí? ¿Y cómo era? Él era el hombre más lindo del mundo ¿Y te quería? Sí, me amó desde el primer día en que me vio No te creo Es verdad, me amaba y yo a él ¿En serio? ¿Y cómo se llamaba? Él tenía un nombre, pero yo le decía papá No, 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 no ¡Suscríbete!